Hola amigos, voy a contar la historia de amor de Bernardo y Barry. Bernardo era una perlita muy linda San Bernardo y Barry un bernet de la montaña. Un día se conocieron cuando papá y mamá adoptaron a los dos perritos. Los dos eran amigos pequeños y fueron creciendo. Y Bernardo y Barry cada día se enamoraron más. Un día Bernardo quiere tener hijos con Barry y empieza a buscarlo y a buscarlo. Y Barry también le dio ganas de tener hijos. Pero Barry no tenía como sostener a unos hijos tan grandes. Pero Bernardo lo convenció. Pero cuando Bernardo lo convence, Barry ve que eran muy diferentes para tener hijos. Pero Bernardo siguió insistiendo y lo convenció en tener hijos. Los papás de Barney y Bernardo se dieron cuenta que estaban muy enamorados. Y decidieron llevarlos donde la veterinaria. La veterinaria los llevó al quirófano y no les permitió si el papá y mamá entuches los operaron. Ya Bernardo y Barry están en recuperación. Espero que les haya gustado mi historia amigos. Los quiero mucho. Y Bernardo y Barry se quieren mucho y van a vivir juntos toda la vida. Chao.